Lo primero, y a decirlo así de manera contundente y clara, las vacunas no tienen nada que ver con la mortalidad por problemas cardíacos en personas de ninguna edad, de ninguna edad. Especialistas de la salud rechazan los rumores y comentarios en redes sociales que asocian algunas muertes por problemas del corazón con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Y lamentamos mucho que son voces aisladas, que tienen connotaciones de otro tipo, connotaciones de otro tipo, no tienen ningún sustento científico para ir en contra de la vacunación. Sin embargo, la vacunación y las vacunas que ha utilizado nuestro país han sido vacunas eficaces y seguras. Este tipo de comentario se ha alimentado recientemente luego de las lamentables defunciones ocurridas en personas reconocidas y queridas por la población. La miocarditis como tal, que es una inflamación del músculo del corazón y que ha sido un evento asociado a las vacunas de RNA mensajero, su incidencia de hecho es mucho mayor en las personas no vacunadas versus aquellas vacunadas. El doctor especialista Jorge Luis Prosperi explicó algunas acciones a tomar para prevenir enfermedades cardíacas. Pero el paro cardíaco ocurre cuando hay un infarto, cuando hay alguna arritmia, cuando hay algún problema cardíaco de fondo. Cultivemos estilos de vida saludables, cultivemos estilos de vida saludables, que hagamos ejercicio, que llevemos una dieta sana, que no fumemos, que no bebamos en exceso. Pero, ¿qué ocurre en los casos donde la persona fallecida tiene un buen estilo de vida saludable como los deportistas? Hay que tener claro y que la población en general sepa que los problemas deportistas de alta élite, de problemas de paradas respiratorias o cardíacas, se han dado antes de la vacuna. Jugadores de fútbol en pleno, recordando, han muerto jugando fútbol profesional. Y aproximadamente en Panamá hay entre 2.500 y 3.000 personas que fallecen de estas condiciones. Y anualmente, lo que significa que entre 8 y 10 personas podrían fallecer cada día por estas enfermedades. El 6% de estas muertes, de hecho, pueden ocurrir en personas entre 18 y 40 años. La gente joven no está exenta. El Ministerio de Salud informó que las personas que desean presentar algún caso de reacción adversa a raíz de la vacuna, pueden hacerlo en la sede de la entidad. Angie de Gracia, Telemetro Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!